y MARS 20. Esta agencia de programas espaciales de Estados Unidos se creó para sustituir a la entidad NACA, Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, que desde 1946 había venido realizando experimentos con aviones cohete. Tras las disputas por la hegemonía de la conquista del espacio. En 1972, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron vuelos espaciales soviético-estaudinenses, lo que aportó conocimientos científicos y de ingeniería. En el año 2010, la NASA comenzó a retirar de circulación los transbordadores para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional ISS.